Buen día Marcelo, ¿cómo le va? Oh, qué voz que tenés No, no saludaste a Tarico, estoy dolido Ah, claro, claro ¿Cómo estás? Buen día No saludaste a Nelson, Marcelo Bueno, iba a saludar ¿Están apurados? Ansioso, está ansioso Lucas Tengo un día, el calor me pone mal Es así, me pone, me perturba el calor Esperé un taxi en la esquina, no vine en moto por miedo al diluvio Te veía transpirado la nariz, transpiradito Sí, y me puse mal Y paré un taxi y como no podía ser de otra manera, no tenía aire acondicionado No, y ayer nos agarró la lluvia, Marcelo Ah, terrible Nos agarró la lluvia acá en Río No sabes lo que fue Sí, fue tremendo Por suerte nos inundó No te rías Nos inunda más Nos inunda más Bueno, ayer fue una excepción, digamos, pasa en todo el mundo Obviamente, claro, claro Que limpiar los subideros No, está bien, por supuesto Pero bueno, puede pasar una vez Lo lamentable fue lo del... Mauricio, ¿no era que no se inundaba más la ciudad? Mauricio Bueno, pero no se inundaba cuando estaba yo Ah Pues, este pelado nefasto que se la gastó toda No, este pelado nefasto En una campaña para ser presidente y soltó la gestión Y ahora es un desastre, porque mi primo, bueno Una cosa es Vicente López, pero otra vez ¿Qué dice Mauricio? Me hace acordar cuando le regalábamos juguetes cuando éramos chicos Lo que nos sobraba y nada Y no sabía, ¿viste? Regalábamos la Coleco Vision Y no sabía cómo manejarlo Usted tenía la peli y le daban la Ataria, Jorge Le daban lo que sobraba, Jorge Qué feo Ya pasábamos Pobre Jorge Es el primo pobre Todavía de ahí a ahí, más o menos Yo lo saludo y no me habla, ¿viste? Y pasa que después de ayer también le diste duro No, porque ¿para qué si revela después al aire? Voy a contar una infidencia Y después No, pero después hablan estos periodistas en Fopea De donde se junta, ¿eh? Ese reducto de Garca No, no, no Mauricio No, pero el cuidado de las fuentes, el off Pero Marcelo tiene mucho Y no, el off, el off, el off Más sí, se merecen mil memes de mi ley que de Terminator La verdad Ahora tienen lo que se merecen Pero cada corte pauta, corte todo Mirá, y se vayan todos a la mierda La infidencia que yo conté Fue algo que dije yo Sí, por eso Sí, siempre yo El ego No, no, no Ese ego que tienen Ese ego que tienen Es increíble Lo que revelé yo Lo que revelé yo Todo yo La vida pasa por ellos La gente se caga de hambre Pero eso, la vida pasa por ellos Estoy hablando de mí Andá a cargar la sube Andá a ver Eso No, Mauricio, por favor Estoy hablando de mí No, no estoy hablando de Maito Ya me echaron las pelotas Me voy a ver No, momentito 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 Quiero saber si leyó Juliana Si leyó el artículo de Claudio Jacqueline de hoy No, no, no No leo ¿Cómo no leo? No leo más diario Antigüedad ¿Cómo una antigüedad? Bueno, la web La web Sí, bueno Sí, bueno Pero ahora es TikTok Todo pasa Está tiktokkeando Resumímela A ver qué dice A ver, resumímela 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 Y no hace el resumen este Está esperando ¿Qué pasa si no escuchás el programa? ¿Qué crees que haces? Entonces se despertó más tarde Antes me escuchabas Ahora escuchabas a otros Sí, bueno Es otra cosa Más onda con la otra radio No, no No, dije Yo comenté que Claudio Jacqueline Dice que Usted está esperando a Mire con el cuchillo y el tenedor Ah, la pelota ¿Es así? ¿Es así? Yo Y los peronchos no Bueno, los dos tal vez, ¿no? Uno por un lado, otro por el otro Con cuchillo y tenedor ¿Por qué? No sé No, es mentira Se puso serio, ¿no? De golpe como que No Sí, sí Típico Típico de Jacqueline que cita Inventa Inventa, Jacqueline inventa Jacqueline Inventa Es golpista Ahí es la vieja teoría del co-gobierno Que usted quiere gobernar a Millet Junto con Patricia Bullrich No, no, tenemos Obviamente, tenemos más cuadros que Uf Que ellos que son No te gusta Franco, o sea, vos, ¿no, Mauricio? Y pose, ¿no? El jefe de gabinete No, no, no ¿Quién va a entrar? Lilia Lemoyne No Está pasando Ustedes saben que este programa El programa no es O se lo sé de Corporación América a la gente O la Fundación Pensar Así que bueno Está Dietrich ahí precalentando Lo deja hablar a la cobarde un poco, por favor Dale, dale Seguramente es más importante lo que tenés vos para decir que yo No, no digo nada Simplemente quiero recordar algo No, no, dale, Marcelo, por favor Quiero recordar algo que dijo una persona Sí Alguien dijo en esta radio En los comentarios hace un tiempo antes de las elecciones Sí Que los propósitos de Macri y de Cristina Kirchner De gobernar desde afuera Sí Cristina lo intentó con Alberto Fernández Lo hubiese intentado con Massa En el caso de Macri intentarlo con Millet Eran formatos un poquito antidemocráticos Inclusive esa persona Dijo la misma cosa En un programa de un señor De un tal Carlos Pañi Hace un par de meses en la Nación Y la voz Esa persona fue Fui yo Pero yo no puedo hablar de mí Yo te voy a decir Marcelo Longobardi Pero no puedo mencionarme Necesita a sí mismo Me da el nivel de ego Necesita a sí mismo Mirá quién habla, ¿no? Bueno, bueno Y por casa cómo andamos, ¿no? Mauricio, pero escuchaste que dijo que... Aparte es imposible meterse la cabeza del león No le entra nada Es así Ah, bueno, pero se puede intervenir también por otros métodos, ¿no? Meter un jefe de gabinete Meter un presidente de la Cámara de Diputados Ya, pero esos son tus deseos No, los míos no Estás proyectando lo que... Pero Marcelo... Bueno, tranquilo Tranquilo que ahora vas a otro canal vos también Así que, cuidado No es lo mismo No es lo mismo mi canal que el... Perdón, May, ¿te querías decir? No, que vos ayer anunciaste que... Podías estar retomando la idea del libro Sí Con Planeta Sí Ah, con... Y ahí, no sé, Mauricio... Si querés, te ayudo a escribir Oh, Santi Oh, Santi Me pareció Mirá qué linda mañana para escuchar Vengo al rescate del soldado Longobardi La política es muy tóxica, Marcelo Sí, por supuesto No dialogues más con políticos Ni en on ni en off Son tóxicos En off lo evito Son tóxicos Sí, sí, los políticos son tóxicos ¿Usted quería, Santiago, el prólogo del libro de Marcelo? Por supuesto Si me dan cinco páginas Claro, va a ser largo Cinco páginas Más también Un prólogo Gracias Un prólogo cortito Marcelo Longobardi Oh Viene despertando a los argentinos Desde hace varias décadas Así arranca Este libro es un testimonio vivo De todos Sus éxitos y sus frustraciones O sea, y fracasos De sus sueños Sí, sí De su vida Disfrútenlo como disfruté yo al leerlo Muy bien Así arrancaría Más arriba Por ejemplo, está Novarecio con la remera del Capitán América en la tele Mirá qué canchero Claro Mirá Algo así ¿Viste? Algo que vos lo ves Tienes que ser disruptivo, Santi Claro Tienes que vestirte de duende Ese prólogo no me conquistó Claro, claro Algo un poquito más Claro Ay, Marcelo Marcelo ¿Querés entenderlo? Léelo y conocelo Inclusive podemos hacer un prólogo Un prólogo dialogado Ah, me encantaría Así hablamos Lo grabamos Y alguien lo desgraba y lo transcriba Un pasante Se encarga Platón Platón y Sócrates El que quiere con su editorial tener a cargo este libro es Luisito Majul en realidad ¿Sería? Y él quiere Él tiene margen izquierdo Me enteré que me traicionaste Ya estás en diálogo con Planeta Marcelo Lo que pasa es que Ya es Panoso ¿Qué pasó? No me gusta que estoy Si soy Panoso estoy hablando con él Sí Un beso a Panoso Capo total Panoso Lo quiero mucho Lo que pasa es que Majul te taladra el cerebro ¿Viste? ¿Cuándo están las primeras 15 páginas? Ya querés la primera 15 Quiero leerlo ya Quiero leerlo ya Por ahí me trae un mamotreto y la ley ómnibus El libro de Marcelo con la voz de Majul No, insoportable Un audiolibro Un audiolibro narrado por Majul Porque vamos a hacer un prólogo Santiago hablando por ejemplo sobre Debussy Oh Y los músicos Y los músicos impresionistas franceses Qué divertido Marcelo Y sobre lo conmovedor del claro de luna por ejemplo Sí O de la suite Bergamasque Oh ¿Por qué no? La suite Bergamasque Algo más popular Marcelo Algo más Más para Qué sé yo Es la de Elon Para el ganjo Claro Bueno Busquemos el segundo cordón Claro El claro de luna de Debussy Más popo digamos Claro ¿Por qué siempre tenemos No subestimes a la gente Esa tendencia de subestimar Es cierto Exactamente ¿Por qué a la gente le tenemos que dar milanesa con papa frita? Y con aceite barato No Escucha Hay que plantearle otra agenda Debussy compuso Debussy Debussy Claude Debussy Compuso una suite Que incluye Entre sus cuatro movimientos Al famosísimo y muy romántico Parece que ustedes dos son inconmovibles ¿Ustedes dos quién? ¿Entendés? Morando y vos No De ninguna manera Yo estoy conmovido Yo no Dentro de la suite Está el famoso claro de luna Que es una cosa muy romántica Que es lo que estamos escuchando en este momento ¿El que jugaba de ferro de cuatro? Claro de luna No, no Escuchá 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 Una cosa muy poética Esa es tremenda Muy romántica Exactamente Sobre esta música Santiago ha presentado poemas de Borges Por ejemplo El extraordinario poema sobre el mar El mar Sí, sí, sí ¿Quién es el mar? ¿No es cierto? Claro Es una pregunta existencial Fabulosa, ¿no? No podemos, Marcelo Antes que el sueño El terror Se quiera Mitologías Y cosmogonías Antes que el tiempo Se acuñara En días El mar El mar Siempre el mar Ya estaba y era Sí ¿Quién es el mar? ¿Quién es? ¿Quién es aquel violento y antiguo ser Que robe los pilares de la tierra? ¿Quién es uno y muchos mares? ¡Qué lindo! Y aviso y resplandor y azar y viento Y azar y viento ¡Míralo de por vez primera siempre! ¡Qué lindo, Marcelo! Tengo otro que es la rosa A ver La rosa y no es la rosa rosa de Sandro La rosa La rosa, la inmarcesible rosa que no canto La que espeso y fragancia La del negro jardín en la alta noche La de cualquier jardín y cualquier tarde La rosa que resurge de la tenue ceniza Por el arte de la alquimia La rosa de los persas Y de Ariosto La que siempre está sola La que siempre es la rosa de las rosas La joven flor platónica La ardiente y ciega rosa que no canto La rosa inalcanzable De Borges ¡Bravo! ¡Qué hermoso! Escuchame, tengo uno acá, Santiago Para meter un poquito más de popularidad No bajemos el nivel No, no, no Estamos tirando muy arriba Sí, a llornar un poquito Atenta, Gaby, que la vas a sacar al toque Ya me contaron Que te estás hablando mal de mí Y que te burlas Porque según ya lo notaste Que te ruego Vaya qué imaginación Y ahora resulta ¡Qué temor! No te confundas Yo no camino para atrás como un cangrejo Eso, muy bien Yo te conozco y sé que no valés ni un peso Y de personas como tú Ya no me dejo ¡Bravo! ¡Cómo lo ves, Marcelo! No te creas tan importante Podemos intentar Ya no te pienso todo el día como antes Te confundas ¡Pablito Lescano! ¡Pablito Lescano! ¡Pablito Lescano! ¡Qué pelota! ¡Oh! ¡Pablito Lescano! ¡Qué lindo! ¡Damas gratis en la voz de Covado López! ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! ¡Maravilloso! El gran Pablito Lescano ¡Vos mezclando, Marcelo! Pablo Lescano es mi amigo y mi vecino ¡Muy bien! ¡Fenómeno! Nombre de tigre Amigo y vecino mío también ¡Wow! ¿Eh? Hacía mucho no aparecía por acá ¿Qué de su vida? Hola, me extrañan ¿A ver, you alive? La verdad que no ¿Qué soy contada? Dale, Marcelo, no te hubiese maltratado tanto Como te maltrata Macri y Millet, ¿eh? ¿Ah? Sí Se lo están tirando por la cabeza a usted Que se reúne con Millet Que habla con el otro Están diciendo que usted está gestando un golpe A ver, vos sabés que mi WhatsApp siempre está abierto No, claro Para todo Pero es como mala palabra Vos hablá con Massa, no Vos hablá con Massa No, me escriben ahí No, no No, a mí me escriben ¿Sabe WhatsApp o Telegram, Sergio? Sí Telegram usa ella, la jefa Yo no tengo nada que ocultar Seguro Dicen que está hablando con Randazzo Con Monzó, con Mazó Y ayer Mazó te dice No, pero Millet también algo Se lo van tirando A ver, se nota que hay una ausencia de liderazgo Oh, bueno Y sí, claro Y sí Yo no tengo la culpa de que De haber perdido, claro No, no, no Ah De tener fama de dialogar De charlar y de consensuar Que es lo que falta hoy, me parece Pero usted dónde charla, por favor A ver, esto no hubiese pasado Esta crisis con los gobernadores Si hubiese estado yo Ajá Y no podrías colaborar ahora, por ejemplo Para ayudar Y ya no tengo los resortes del Estado Me hubieran votado y bueno Ahora lo lamento a llorar A la iglesia A la Fernando Iglesias A la Fernando Iglesias ¿Eh? ¿Qué va? ¡Qué va! Marcelo, viste que hoy es el Día Mundial de la Pizza Ay, qué lindo Sí, ya hablamos también Ah, hablaron de eso No nos prestas atención No, no, no Bueno, escuchamos, escuchamos Si querés te mientas Pasa que a veces tenemos una escucha intermitente Cuando me levanté tarde No, no, no Marcelo odia la pizza con ananá Sí, sí Dijo que no era pizza No es que yo la odie No, no es una cuestión personal No, 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 no Es una cuestión de cómo las cosas deben ser ¿No te gustan las cosas agridulces? Sí, me gustan Pero no la pizza No, está bien, está bien La pizza de ananá Y también me tiró abajo la de palmitos Es una... Es medio rara Es una razón, Marcelo La pizza con palmitos Quedé más sola que... Vos sabés que el vocero presidencial Adorni acá hizo todo un ensayo sobre que a la pizza no se le puede poner ananá Está muy bien Sí, está bien O sea que estamos en esos tandas Estamos alineados No, el asunto es que el doctor y yo que tenemos una cierta autoridad para hablar de la materia Ah, mira Por el tema italiano, ¿no? Claro Por supuesto Por la sentencia Por el cabalieri Postular la idea de que al igual que en Italia, en Roma Ah En el poder político de Roma Ah, ok, ok Para que la pizza tenga una denominación de origen Como el vino francés o el champagne Opa Ah, mirá O el Malbec argentino Claro No podemos llamar Malbec a cualquier cosa No, no, no Malbec tiene ciertas reglas Claro Si vos querés hacer otra cosa, ponés otro nombre Bueno Pero en la pizza Este... Tiene que tener una denominación de origen Como tienen las cosas que tienen un origen, ¿no? Claro Y por lo tanto, la pizza tiene que ser de un modo determinado Si vos querés ponerle ananá, ponele ananá Pero no lo llames pizza Eso no es pizza, eso es cualquier cosa Esa es mozarella y punto No, pero para, también me tiró ajo la de jamón crudo Y no Bueno ¿Qué tiene que hacer? Con rúcula me gusta Con rúcula Con rúcula Con rúcula va Hasta ahí Con jamón cocido El problema con el jamón crudo Un poco salado ¿Han comido un tostado de jamón crudo? Sí, claro Es feo No, se mezclan los gustos Porque el jamón crudo no se lo puede calentar Exactamente Muy bien, Marcelo Claro Se lo ponés frío a la pizza El jamón crudo caliente Va arriba Claro Jamón crudo se come frío Sí, obvio Bien frío ¿Con qué sobrí? Exactamente Yo invierto Yo invierto más o menos el 50% de mi sueldo Opa ¿En qué sobrí? No En Valenti Ah, bueno Pero haces mal Acá en Valenti Acá en mi barrio hay Valenti Podrías pedir canje a los Claro Podrías pedir franco canje Marcelo Es el dueño Yo voy y compro mi jamón crudo San Daniele En Valenti como corresponde Fíjole alguna vez se la podría jugar con una picadita Algo, ¿no? Algo Y previo a eso paso por el banco que está enfrente a Valenti Pido un préstamo Y me compro 200 gramos de jamón crudo Si es re accesible, Valenti Un hipotecario No sé cuánto está el kilo de jamón crudo No, tengo idea Hay varios No, por aquí lo ve Hablemos de De a 100 gramos Un riñón Yo no compro un kilo de jamón crudo 200 gramos Entonces, este Si vos calentás Metés jamón crudo en el microondas No, unas con No, cocidos ¿Cómo cocidos? Marcelo, ya te explicamos Que uno saca la pizza Y ahí le tirás Claro Las fititas de jamón crudo Claro Pero bueno, estás ensañado Para vos pizza Vos te llamás, no Yo me meto con la comida vasca No, no, no ¿Cómo debe ser un buñuelo, por ejemplo? No, 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 está bien ¿Cómo se llaman esos que hacen los vascos? Esos, no se llaman este Pucha El pulpo Poné comida vasca en Google Yo te digo cómo se hace el pulpo Qué rico el pulpo a la base ¿Vos le pondrías ananá al pulpo? No, bueno, pero es distinto ¿Por qué le querés poner ananá a la pizza? Claro Pero porque, no sé Para mí queda rico ¿Cuál es tu pizza preferida, Marcelo? Mozzarella, ¿no? La clásica La margarita clásica Margarita Margarita me gusta Tomate al vaca Tomate al vaca y mozzarella Punto yo Claro Masa gorda Masa fina Masa crocantita Es finita ¿Masa? Se volvió la gascucha A mí me gusta A mí me gusta finita Finita, a mí también Me encanta No tengo problema con el grosor de la masa El problema es Se metan la piedra ¿Cuál es la pizzería que más te gusta, Marcelo? En Buenos Aires ¿No? Una de Riquerrín Italpast Italpast Bueno, sí Tiene rica pizza Sí, tiene rica pizza Sí, sí Italpast es originalmente una pizzería Ah, mirá Eso no sabía No sabía que era originalmente ¿Cuál va? ¿El de Campana o el de Cardales? ¿El de Campana? ¿O el de Puerto Madero? ¿O el de Puerto Madero? Voy poco Quisiera ir más Pero Porque no puedo Un saludo al señor Pichó Un beso grande Un gran abrazo Un beso enorme Porque es un pasada Es al paso Es parte de la cultura argentina Bueno, les pido mil días No, no No solamente No solamente argentina Hay una cultura de pizza al paso En Estados Unidos Sí, sí En Estados Unidos Claro, en cambio a mí en Italia Me sorprendió Viste que no te dejan compartir la pizza Te la traen individual Y te tenés que clavar la pizza entera ¿A usted, Margarita, qué pizzería le gusta? ¿Cuál es su preso? ¿Qué sabe? ¿Qué? Me gusta el quesito quemado El ques, claro Sí Siempre le gusta Sí, sí, claro Creo que se ríe de risa No de nada Bajo cosa hoy ¿Cuántas porciones se come, más o menos? Depende Se agarra mejor Claro, un día que estaba con... Bueno, Maita, qué fuerte Después de diputado vino mal la ley Dos o tres ¿Sabes qué, no? Con fainá Con rico a fainá Y arriba, ¿no? Otra cosa que no entiendo Fainá No, delicioso ¿Cuál es la gracia del fainá? No, ponle aceite, oliva y sal Y te va a cambiar la vida No, no compré nada Harina de garbanzo Es como Manes y yo Y a Patricia, qué pizza La que no tenga masa gruesa Hay, acá hubo un trato en internet Hay varios rankings de pizzerías Sí Guerrín, por ejemplo Aparece primero Sí, claro Los inmortales Después aparece El Cuartito El Cuartito es excelente Sí, es muy bueno Exactamente En la calle de Talcahuano Sí Conozco mucho Una de las cosas se llama La Meseta Acá en el resto Está acá cerquita Y siempre hay gente Haciendo una cola Hoy nos mandan de La Meseta Ah, mirá Ah, me quedo entonces Están muy cerquita ellos ¿No? Vamos La Meseta Capaz me estoy pipiando el chivo Creo que era de La Meseta Obviamente Los Inmortales Sí Una que se llama Que está en la calle Costa Rica Esto según un ranking Que ha publicado el Día de la Nación ¿Cuál? Si amo en el forno No, esa no la va No, no, no La calle Costa Rica Es de las nuevas me parece Estamos en el horno Claro El preferido de Palermo Sí Está el Fortín Que es una buena pizzería Naturalmente en Palermo Me imagino El Fortín Ahí está ¿Viste? Yo de chiquito iba a Nápoles Que queda en Serrano y Corrientes Sí, sí Gran pizzería Y el hermano Mario Acá aporta al debate Dice que a su juicio Lo mejor es La Meseta Después está Hay otro ranking de Infobae Hay otra que se llama Que siempre que pasas Hay mucha gente Que tienen como los cajones de soda Para sentarte a comer La cancha Canita se llama Cancha Que es muy Sí, conocida Es más tibola napolitana Finita Es más El ping-pong 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 es muy conocida También Sí, sí Totalmente Ay, ahora me dieron ganas de comer Fin Ay, es Angelín Ah, Angelín es buenísima Infobae pone otros Este, en un ranking elaborado también por la gente de Infobae Expertos en pizza, me imagino Sí, claro Este Echa mucho, ¿no? Aparece La Meseta Efectivamente Pero viene La Meseta Común Aparece una que se llama Tonis Tonis No la conozco G-N-I-S Tonis Conozco Bugis Ajá No toma mate No El mate no, pero la pizza fría Excelente Excelente Eso hacen mis hijos A mí no me gusta Sí, es un planazo ese Después está una tal Pony Pizza En Palermo La chiquitita Ah, o en el barrio chino Ahí sí, la provincia buena ¿Sabés cuál me gustaba mucho? Una que no está más A ver, es pequeña ¿Cuál? Sí, lamentablemente no está más ¿Cuál? Una que estaba en la esquina Te voy a decir que es mucheta, digamos Pero era una versión de esta pizzería famosa del barrio norte ¿Cómo se llama este pucha? Pizza Cero, ¿no? Pizza Cero Ah, claro Te conozco los gustos ¿Cómo se hace el lobby ahí, eh? ¿Cómo te conozco los gustos? No, no, no ¿Y en Pizza Piola? También También ¿Hay libertad? Sí, Pizza Cero es un lugar ¿Es de Libertador? ¿Sigue estando? Sí, sigue estando Sí, sí Se come bien Ahí vivió mucho tiempo Horacio Muy cerca al jefe de gobierno Horacio Y ahora vive otro Arriba, tenía una oficina Sí, sí, sí Es un lugar de Derpo Ahí cerca de Pizza Cero Arriba de Pizza Cero Tenía como un Se corta el bacalao ahí Despacho Ahí hay cosas Yo me refiero a un pizzacero específico Ah Que hacía unas pizzas chiquitas, exquisitas En la esquina de la Avenida Alvear Y la calle Esquiafino Ah Esquiafino Qué chetada, Marcelo A media cuarta donde vivía Guillermo Vilas Ah, mira A una cuarta de Hotel Alvear Claro, claro Nunca un lugano, ¿no, Marcelo? No No, sí, ¿por qué no? Este No No tenía que ver A mí me gustaba esa Que tenía Este no conoció Gemón en Valentín Alciga Muy bien, Carlos A ver lo que era Gemón en Valentín Alcina Muy bien Otro que está medio cortado, ¿no? Eso era Hace mucho que no hablamos Vengo acá a ver si me dan algo ¿Cómo está, Camito? ¿Está bien? ¿Qué pizza come? Eh, a mí me gusta la napolitana con mucho ajo Pero el aliento a toro que le queda después Bueno, de hecho soy el antiguo Cuando pedimos pizza Y mis amigas quieren napolitana Le digo, pero sin ajo No es napolitana No es napolitana Claro Pero Carlos Eh, presentame a tus amigos No, Carlos, no Carlos Guarda Alosco, Carlos Está al aire Está al aire, Carlos Es que no por ser Pero bueno, para charlar No, pero no Tampoco No le importa nada Es terrible, es terrible Pero la napolitana sin ajo es un poco rara Eh, sí, es rara Mejor ni pedirla Después hay un ranking que hace la página de TripAdvisor Que yo presumo que debe ser un ranking que está laburado con el voto de la gente De los usuarios, claro Claro Es social Y gana la meseta también, mirá Sí, mira la meseta Número dos, seamos en el forno Número tres, el cuartito Sí Número cuatro, Pisa Piola Mira Número cinco, Guerrín Mira Eh, después uno se llama Hell's Pizza Hell's Pizza es pizza no yorkina Claro Es la de las porciones grandes Es rica esa Es bien finita, es rica esa, sí Después está el Palacio de la Pizza Sí Este, séptimo lugar El octavo es para uno se llama el Cedrón Sí, es conocido el Cedrón Ah, sí Novena los Inmortales Y décimo lo se llama la Americana Mira No, no sé, no sé Sí Etcétera Yo iba a un lugar Empanadas de hojaldre, muy ricas Se llamaba Carril Carril, que eran la ex calle Carril Ajá Que es casi Ángel Gallardo y Corrientes Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Bueno, tenemos Uy, 21 Tenemos que saludar a Carlos Pan y Marcelo Sí, sí Otro, un experto Que pizza comerá, ¿no? Sí A mí me gusta la que es tipo una galletita Que es bien fina Bien finita la piedra A mí también A mí también Sí, rica esa Bien crocante con queso arriba derretido Como una tostada En grapa cantina Ah, ¿eh? En grapa se come? Sí Va a bancar la boche Va a Lali Espósito Ah, no se ve Con el cadete ¿Cómo tiene ese dato? Un beso a Lali La vi en redes ahora Claro La novia además Que estuvo con Cecilia Laratro y Chichi Almosni Un chichi Almoni, un gran abrazo Un beso a Cecilia Mero Un maestro Y paso a Chichi Bueno, buongiorno Dice Marcello Fallazzo Dice Le preguntan a Sócrates Cómo hizo Platón para adelgazar Y respondió Solo sé que no cenaba Solo sé que no cenaba Claro Está bien Muy bueno Gracias Carla Un gran abrazo Desde el sur Fabián Larroza Dice Por favor, Carlos Un saludo por mi cumpleaños Los escucho desde Santa Fe Capital Ciudad Correal Ajá, Santa Fe Sos un capo, Carlos Feliz cumpleaños Fabián Javier Betancur Desde Uruguay Mirá Acá tenemos muchos Fanáticos de la suite Bergamasque Dice Mirá Muy bien Está muy bien Está muy bien Claro, más en carnaval Claro Es así Va con todo Bueno, Julieta Regazzoni También nos manda saludos Bartolomé Atención con este nombre ilustre Bartolomé Aguiñagalde Mirá Gran oyente Daniel Caro Leandro Moscoloni También El amigo ¿Quién más? Leonardo Lapetina También Un beso a Leonardo Nombres ilustres Sí, claro Nicolás José Isola Gran periodista El amigo Chepo Desde Corrientes Jorge Goyeneche Desde La Plata Mirá La cantidad de gente Patricia Niro Daniel Caro Paola dice Este fin de este Vamos a ver al Politeama Atención Porque tenemos doble función Sábado y domingo Por Camarón De las cinco más vistas De la Argentina Muy bien Increíble Muy bien ¿Cuándo va a venir Longobardi? ¿Al teatro? Ah, cuando quieran ¿Al Lotarico? ¿Y sí? Y a Rottenberg ¿Este fin de semana? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo que no puedo hacer es en la semana Porque tengo problemas con los horarios Bueno, bueno Sábado ¿Viernes? ¿Hoy o mañana? ¿Cuándo estás? ¿Hoy viernes? ¿Hoy o mañana? ¿Hoy viernes 20.30? Mañana 19.21 Sí Muy bien, muy bien Mañana puedes ir a las 21 Y te comes una pisita después ¿No es las 22? No 21.30 Bueno ¿Se te hacen las 22 dentro del teatro? Te lo Un poquito te lo para Te lo hace esperar Te vas a reír un rato Y hablando Hablando de teatro El amigo Mario Acá nos manda Dice En un teatro Un hombre se encuentra acostado Ocupando varias butacas Con sus piernas y brazos Al observar su actitud El acomodador le pregunta Con gran ironía ¿Está cómodo? ¿No quiere que le traiga una pizza? ¿Un café? ¿Una soda? ¿Un whisky? No, pelotudo Llamó a una ambulancia Que me caí del palco No Le guance rosse Rosse Come me Ha un filtro Con me